Hola chicos y chicas, bienvenidos a un favor para Ginchiko, la quinta misión secundaria que podremos realizar en Nioh. Hace unos capítulos, o en los capítulos anteriores, os comenté que habían algunas misiones en este juego, sobre todo las secundarias, que nos pueden dar mucho más chicha para el personaje que incluso las misiones principales. Había una en concreto que os comenté, que venía muy bien si queríais farmear puntos de honor, y es esta. ¿Por qué os digo esto? Porque en esta misión Ginchiko nos invita a recoger un objeto, un regalo para el señor Mune Shige, y ella va a venir con nosotros todo el tiempo. Con lo cual, es como si estuvieramos jugando con un jugador aliado, así que es verdad que Mune Shige, que perdón, que Ginchiko es un poco petarda, ¿vale? Es muy nula la tía, muchas veces nos va a trolear, muchas veces va a estar por medio, nos va a estar puteando. También hay cuatro Kodamas que podremos reunir en este mapa. Este mapa, esta misión, la realizaremos en un escenario nuevo, que también hay una misión oscura, o sea, una misión de ocaso en este mismo escenario, que es bastante jodida, muy jodida, ya veréis cuando empiece a subir las misiones de ocaso, que ya están casi todas hechas. Os la explicaré cómo funcionan, y veréis los jodidas que son. Son incluso mucho más difíciles que las misiones de los laberintos sumerios de Bloodborne. Pues ya os digo que aquí Ginchiko nos va a estar ayudando todo el escenario. Realmente no nos ayuda mucho, pero sí por lo menos nos distrae a los enemigos, mientras nosotros les podemos meter caña. Bueno, cuando lleguemos a la misión del castillo de la telaraña, al terminarla podremos desbloquear el salón de ten. En el salón de ten podremos elegir un clan al que pertenecer los clanes, aunque hay varios, cada clan tiene algunas peculiaridades o algunas mejoras. Entonces, unos te dan resistencia a los ataques, otros te dan un bonificador de ataques por tierra, por aire, o sea por viento, por electricidad, etc. Pero principalmente los clanes se dividen en azules, mejor dicho blancos y rojos. Da igual el clan al que nosotros pertenezcamos, siempre y cuando la lucha va a ser entre blancos y rojos. Pero sí que es importante que si nos aliamos a un clan que tenga muchos miembros, cuando se hace el reparto de beneficios al final de cada semana, si hay demasiados miembros, pues salimos más a repartir y esto es una mierda. Y los puntos de honor vienen muy bien luego para cambiarlos por objetos en la casa del T, que funcionan como si fuera la herrería. Bueno, esto ya lo explicaré cuando hagamos el vídeo sobre la casa del T. Lo importante es que si queréis farmear puntos de honor, o sea, estos puntos que se consigan al invocar tumbas sangrientas y vencer a sus ocupantes, por ejemplo aquí tenemos un nivel 48, pues como estamos con Ginchigo, pues es Ginchigo, vamos dejando que le vaya dando caña a Ginchigo y nosotros como unas ratas cloaqueras nos metemos por detrás a sacar beneficios. Ya os digo que aquí nos va a venir muy bien Ginchigo pues para estas mierdas, directamente para distraernos a los enemigos mientras les damos matarile. Aunque realmente con la Kusarigawa tampoco es que nos den muchos problemas porque hay un par de golpes de la Kusarigawa que van muy bien para neutralizar a cualquier enemigo. Esto yo no sé por qué con los humanos, este tipo de golpe me lo debería traer a mí y hacer lo que se cayera, pero con los muertos vivientes lo que hacemos es ir nosotros y nos deja un poquito vendidietes, así que tener mucho cuidado cuando utilicéis el gancho, se llama golpe de serpiente, o latigazo de serpiente creo que se llama ese movimiento, así que tener mucho cuidado cuando lo utilicéis contra gigantes o muertos vivientes. Bueno, más cosas que debemos saber sobre esta misión, principalmente en la misión vamos a tener que buscar el objeto que estamos buscando, está dentro de un cofre, dentro de un baúl. Hay varios baúles, pero en casi todos hay un mujica o un mullina, ¿os acordáis de lo que os dije de los mullina? Que son estos tejones que se convierten en seres humanos o que imitan a los seres humanos simplemente como diversión. Ellos harán un gesto y si nosotros no le devolvemos el mismo gesto que ellos nos hagan, pues directamente se enfadará y nos atacará como si fuera un fantasma de nosotros. Así que tener muchísimo cuidado con los mujica y cuando veáis alguno, algún mullina, tener ya preparado el inventario de los gestos. Ese hueco es una trampa, por supuesto. Aparte aquí vamos a encontrar un montón de estatuas que disparan veneno, disparan fuego, se parecen muchas a las que vimos en Dark Souls 2 y Dark Souls 3. Habían escenarios que estaban llenos de este tipo de estatuas. Por lo visto en la cultura oriental es bastante común hacer estas representaciones. Este tío es un hijo de puta, tened mucho cuidado porque tiene una mala hostia el morador este. Y ya os digo que, ¿veis? Son este tipo de estatuas, pero que en algunas actuarán como trampas venenosas o trampas de fuego. Así que os interesará tener algún antídoto en el inventario para poderlo utilizar rápidamente. Y sí que es verdad que hay algunas trampas que sí que podemos utilizar a nuestro favor. Sobre todo las que están aquí en la cuesta. ¿Veis? Esto es lo que os decía. Mestra Mujico, o sea, Mestra Ginchico se van cargando a los tíos. Nosotros vamos como unas ratitas por detrás y nos aprovechamos. ¿Veis? Por ejemplo, aquí hay unas, pero vamos a pasar por un lado. Vamos a eliminar a este también. Es lo que os decía. Aquí podéis farmear un montón de puntos de honor, objetos especiales, sobre todo las tumbas que veáis que tienen muchos objetos únicos. Cargaros a los pavos, farmearlos, dropearlos, hacerles las mil y una perrerías. Aquí lo tenemos todo, pero a coste, a precio, ganga. También recordaros que vais a encontrar tres Kodamas. Aquí hay uno en esa cuesta. Hay uno de los Kodamas. El otro de los Kodamas está en el tejado de la casa. Y el otro Kodama está también donde está otro arquero. Y hay otro Kodama detrás de una pared falsa. En este capítulo no lo vamos a ver porque yo hice primero la misión del ocaso en la que recogí los Kodamas. Ahí tenemos un uniojo. O un uniojo. Y si disparamos a la piedra, haremos que su propia trampa vaya contra él. No le quita mucho, pero bastante que hace. Y lo importante es eso. ¿Veis esa trampa de fuego? Pues nos interesa retenerlo ahí el mayor tiempo posible. Para que se pegue fuego. Ya sabéis que los uniojos... Bueno, estos se llaman... Estos no son uniojos. Uniojos es el pequeñito. Este es un... Pony uniojo. Creo que se llamaba. Que es la versión anabolizada de los uniojos. Que son estos que parecen niños. Luego tendremos otro fantasma. Ya sabemos que va a ser un demonio de Anrita. Aquí le hacemos la misma jugarreta. Pero, chico. Hija, de verdad. Ala, aún te pasa poco, por tonta. Que vengas para acá, hostia. Que venga él. Eso, ¿eh? Que se pegue el fuego. Y así no gastamos nosotros. Hija, pareces nueva. Llevas 200 años en guerra. Como siempre en todos estos juegos, tiene que venir un tío de fuera. Arreglarles las papeletas a los que llevan 500 años pegándose de hostias. Porque han demostrado que son completamente inútiles. Son idiotas. Nos llevamos a estos moradores de mierda por delante. Tener cuidado porque ahí hay un arquero, hijo de puta. ¿Dónde estás? ¿Estás allí? Acabo de ver un vídeo de Power. Que yo lo sigo bastante. En el que he estado diciendo que alguna gente se ha quejado de los gráficos de Nioh. Porque dice que están muy deslucidos. ¿Qué tal? Porque es verdad que el juego, cuando no es de noche, hay una especie de niebla. En el valle de Japón. O sea, en el valle de Kioto. De Kioto, de la provincia de... Es que este juego está basado en una zona rural japonesa muy exacta. Que no me acuerdo ahora cómo se llama. No me acuerdo el nombre que era. Pero sí que es verdad que este tipo de neblinas y de brumas son muy comunes. Y el juego también tiene muchos escenarios en nocturno. En modo nocturno. Pero esto también ocurría en Bloodborne. Y nadie se quejaba de Bloodborne. También es verdad que Bloodborne era un escenario más rural. O sea, más urbano. Y aquí estamos mucho en ruinas y en temas rurales. Pero si recordáis Bloodborne, Bloodborne también era bastante, bastante oscuro. Así que la gente que se queja de los gráficos, se queja de... Yo encuentro, y cuanto más voy jugando a Nioh, lo encuentro mucho más completo que cualquier Souls. Y que no tanto como Bloodborne. Bloodborne, sinceramente, es uno de mis preferidos. Pero... Yo diría que por encima de Dark Souls 2, seguro. O sea, a Dark Souls 2 se lo come. Porque Dark Souls 2 también era bastante pálido en gráficos. Dark Souls 3, pues ahí, ahí. Y Dark Souls 1 es directamente porque le tengo un cariño especial a ese juego. Y a los Demon's Souls yo lo pondría al nivel de Demon's Souls. Porque Demon's Souls también fue un juego muy, muy pálido. Fue un juego bastante, bastante plano en su gama de colores. No era nada colorido. Mira, este esqueleto se ha montado. O sea, el que le hemos disparado hace un momento que nos interesa más. Que venga aquí a pelear nosotros con él en el risco. Venga aquí, chicos. Que tampoco ha sido nada, hija. Solo también metió un hachazo de metro y medio en el pecho. Pero tampoco ha sido nada. Cualquiera diría que te han doblado las costillas. Que las mujeres son más delicadas para la guerra, hija. En lo que le meten un hacha de metro y medio en el pecho ya están. Con que, uy, mira, me voy a desangrar. Y mira las tripas. Le estoy poniendo todo hecho un asco. Que no sé qué no de más. Ay. Venga, que sí. Que llevo rato viéndote, cabrón. ¿Veis lo que os decía alguien, chicos? O sea, ¿para qué se queda ahí detrás? O sea, si el Sentinela hubiera tirado el espadazo para abajo, me lo como de gratis. Porque la tonta esta no sabe echarse para un lado. No sabe ponerse al lado. ¿Veis? Aquí tenemos un atajo. Para evitar todo el recorrido de las trampas. Y ya os digo que los cofres son 5 o 6 los que hay en el juego. Solo uno contiene lo que estamos buscando y en todos los demás. Va a aparecer, ¿veis? El Mujica. O el Mujina, mejor dicho. Preparamos el inventario. Este nos hace el gesto de... No. No está bien. Se lo repetimos. ¿No? Está bien. Él se pone todo contento porque ha hecho un amiguito. Venga. Parece que tuvieron en la boca los pitiditos estos de... Y nos regala el gesto encantado. ¿Veis? Este es el trofeo que nos debe saltar cuando hacemos... Una interacción correcta con un Mímico. O sea, con un Mujina. Nos dará el gesto encantado. Que es uno de los gestos que necesitamos para conseguir el trofeo señor de los gestos. Y aparte nos dará el trofeo de telepatía yokai. Para ello también tenemos que haber conseguido abrir un Murikabe. Que son estos muros que si le hacemos el gesto que ellos quieren, de los tres posibles que podemos hacer, si hacemos el correcto, pues nos dejan pasar. Y si hacemos alguno de los dos que no le gustan, nos inflará hostias hasta que se nos caigan las muelas. Pues, si hemos abierto un Murikabe con los gestos y hemos hablado también con un Mujina. Con los gestos... Me cago en la puta. Ahora la tía estaba, ¿dónde se me ha ido? Se me ha ido a pelear con un demonio que está aquí en la caverna. Que no tenía que haber venido por él. Y encima se me está quemando porque la muy tonta está pasando... ¿Veis? Es que se mete ella sola en la trampa de fuego. Venga, que si hombre. A dormir. A ver. Vale, esa es la puerta por la que tenemos que venir. Os quería enseñar dónde estaban los otros yokais. Tenéis que mirarlo en el capítulo de la tumba del ocaso, o sea, de la misión de ocaso que se hace aquí. Porque ahí sí que los abro. Y el cuarto yokai, el cuarto korama, el kodama que nos faltaría, está justo aquí. Antes de bajar por esta escalera que hemos desbloqueado, porque aquí ya va a empezar lo gracioso, aquí ya empieza lo peligro. Aquí tendremos un Murikabe. Ahí tenemos un esqueleto gigante que no nos interesa enfrentarnos con él todavía. Ahí tenemos otro esqueleto. Venga, contigo sí. Vamos a acabar rapidito. Me cago en la puta que tenía que ser un puto lancero. ¿Cómo? Odio a los putos lanceros. Gracias hija, gracias. Que hayas venido ahora es un detalle por tu parte. Venga. El cabrón este. Madre mía. Yo no entiendo por qué. Qué pesado que eres, hijo. Vamos a mamarla. La tía le hace 230 y pico de electricidad. Con una mierda de espada. Otro mullido. Otro mullido. Venga, a ver qué me cuentas. Cuéntame tu película ahora. Aplausos. Venga, jugamos a los aplausos. Venga. Que sí. Que es una alegría para todos. Que adiós. Pues ya os digo que ahí arriba estaba el Murikabe. Que si hacemos el gesto nos abrirá un atajo. Y encontraremos el cuarto Kodama. Vamos a ver. Sí. Ajá. Aquí este trampa ya la conocíamos. Tenemos al tonto ahí esperando. Y luego vamos a seguir el recorrido por aquí abajo. Pues ya os digo. Eh... Un Kodama estaba allí. Donde os he enseñado antes. Otros dos Kodamas están encima de otro altillo. ¿Veis? Este es un atajo directamente al... Al santuario nuestro. Volvemos para atrás. Podríamos haber entrado por los dos sitios. Ahí tenemos. Y ahora vamos a seguir bajando por aquí. Que aquí la cosa ya se empieza a poner interesante. Aquí tenemos un sentinela. Haciéndose el Longer. Mira. Un borderline. Que sí hombre. Sí. Venga hija. Pa' ti. Te lo dejo pa' ti. Y los otros Kodamas están en el tejado. Hay uno en el tejado de la casa principal. En la que está al final de las escaleras. Eh... En ese tejado. Hay justo al lado de uno de los pilares. Está aquí. Protegeros. Porque es otra puta trampa. Mierda. Tres flechas. Pues al lado de los pilares. Está el segundo Kodama. Y el tercer Kodama está al final del camino. En un saliente. Al que tendremos que saltar. Y el cuarto Kodama. Está justo detrás del muro de... Del Murikabe. Que os he dicho que está justo al lado de donde hemos abierto la escalera. Esos son los cuatro Kodamas. Que tenemos que desbloquear en este mapa. Para conseguir el trofeo de... Todos los Kodamas. Aquí no es buena idea ponernos a pelear. Porque tenemos un monje rueda ahí al fondo. Pero bueno. No voy a hacer que me mate el monje. Eh... Ala. Y el otro no sé qué. Bueno este ya sabemos cómo enfrentarnos a él. Cuidado. Aléjate. No es difícil. Es que tú lo haces complicado. Si te quedas ahí en medio. Aléjate. Que no era tan difícil. Venga. Abrimos aquí. A ver que nos dejó el tonto este. Otro cofre. ¡Oh! ¡Qué pesado! Bueno. Así podremos sacarnos también el desafío de vencer Mujiganas. Muj... Mujicas. O Mullinas. Mullinas se llaman estos. No son Mullinas. A ver. Pura mierda. Este nos ha dado pura mierda. Y aquí vamos a ver. Porque aquí nos esperan varias emboscadas. Dos de ellas bastante asquerosas. Y yo os recomendaría sobre todo. Si lleváis la corneta Goragai. Utilizarla porque como veis teníamos un centinela arriba. Que ahora vendrá. Y hay otros dos centinelas aquí. Y para nosotros nos va a resultar un poco más ventajoso. El esperarlo para que vuelvas a tocar hijos. Si ya te han movido. Si vienen. Que vienen. Pues venga. Venga. Granaditas y que ardan. Que lo mejor contra estos hijos de puta son las granadas. Vale. ¿Listo? Ya hemos acabado aquí. Pues venga. Pura mierda. Pura basura. Y esta que no ha venido. Venga hijo, para ti. Sonríe. Venga. Pajarito, pajarito. Vale. Vamos a amarlo. Pero no te pongas a mirar las tumbas, cojones. ¡Ah! Que sigas así. Si no es por ti. Si no es por ti no ganamos. Y creo que aquí había una de jugador. Creo que ya las he abierto todas. Que por cierto os interesa, ya os lo he dicho en todos los capítulos. Os interesa invocar a todas las tumbas sangrientas de los PJs. O sea, se hace de los que están en rojo. Porque muchos de ellos dan información sobre la historia. Y muchos de ellos sueltan objetos únicos. Que podremos utilizar para mejorar a nuestro personaje. Y ahí adelante hay otro sentinela. Si lo sé. Así hace el loco. Un poquito, paquito. Pasito, pasito. Nos vamos acercando. Y aquí detrás ya sí nos encontramos al boss final. Que será un uniojo. Acompañado de un puto sentinela que está escondido detrás de él. Y encima tenemos dos trampas a cada lado. Una venenosa y una de fuego. Vamos a ver si el tonto. Esto ya sabéis que lo mejor que hay contra ellos es el fuego. Es lo que más daño les hace. Uf, que hostia te has llevado, hija. Creo que es falso que eres, tío. Voy a tener que mejorar para ponerme armaduras medias. Porque me quitan una barbaridad de vida cada vez que me meten una hostia. Y como todavía no estoy muy ducho en el tema del esquive. Tampoco me interesa demasiado. Y aquí tenemos otro mullina. Estáis muy pesados. En serio, eh. O sea, ya estáis muy pesados. A ver, gesto. Disgustado. Suelta tu mierda y vete a tomar por culo. Venga, que sí. Que sí. Adiós. Hala. Dámelo todo, papi. Dámelo fresquito. Vale, listo. Y en este cofre, o en el otro, que ya os digo, es aleatorio. Cada vez que hagamos esta misión nos darán esto, el amuleto antiguo. Pero antes de irnos vamos a coger esto. Recordad que una vez finalice la misión, o tengáis el objeto de la misión, ya no vais a poder, eh... Abrir las tumbas sangrientas. ¡Ah, Anji, adecuado! ¡Esto es el señor! ¿Qué es lo que se trae? ¿Qué es lo que se trae? Venga, sí. No sé qué se trae esta. Recordad que esta es la mujer de Mune Shige. Pero algo se trae, porque como veis ahora, al final de la misión, Okatsu nos dirá que el objeto no era para el señor Mune Shige, sino que se lo ha regalado al amante de este. ¿Qué secreto tendrá el amuleto ese? ¿Por qué se lo da a su amante y no al señor Mune Shige? Pues eso lo sabremos más adelante cuando avancemos en la historia. Hasta aquí, amigos, el capítulo de esta secundaria. Como siempre os dejo los enlaces a la guía de reproducción y al capítulo anterior. Por si no los perdiste, espero haberos sido de ayuda. Os espero en el próximo episodio. Adiós.